Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a la señal de Ipica TV. El día de hoy tenemos Full Track, Cuatro Hipódromos en vivo y en simultáneo, Ghostswing Park, Laurel Park, Santanita y Golden Gate Fields. Disfrútenlo. Ingresan ya a la recta final de Laurel Park, pasó al 6 a la punta, ataca ahora Lucre por la parte, sentado de la cancha contra la puntera, Original y Frondado está en punta, Lucre por el centro, corre mucho con Crispín, se defiende el 6 en la punta, Lucre por la parte externa y el 5 no se rinde, domina Original y Frondado, Lucre por la parte externa, inmensa con Crispín, la bala y Quiberga no Lucre. Segundo Original y Frondado, tercero Vihande Koch, cuarto para Llevo Fancy Princess, qué clase la de Alexander Crispín. Regresan ya a la recta final de Laurel Park, mira Banana Sonfire, ataca al Faquejo y allá viene volando por la parte externa, el 2 el caballo Golden Water contra los punteros, Banana Sonfire está en punta, insiste el 3 y también el 2 por la parte externa, se defiende el 5 en la punta y ataca a Luxre también desde la cuarta colocación, domina el 5 el caballo, Banana Sonfire aunque se está parando, ataca Luxre por dentro, Luxre y por fuera Golden Warrior, Luxre por dentro, inmenso lo va a liquidar, ganó Luxre. Segundo Banana Sonfire, tercero para Golden Warrior, cuarto para Alfa Quejoe. La recta final de Laurel Park, domina Walco Unani, insiste el 7 y atropella también Imagine Victory por la parte exterior de la cancha, el 7 está desplazando pero tendrá que contener a Imagine Victory con Crispín que trata de buscarla por fuera, Imagine Victory contra el 7 que se defiende, Our Wanted adelante, Imagine Victory a cabeza contra la puntera, Our Wanted por dentro, Imagine Victory por la parte externa pero está crecido el 7 en gran carrera, ganó Our Wanted la de Claudio González. Segundo Imagine Victory, tercero Mali sin de palas, cuarto Car Lady. La parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, domina Tom Terrific la prueba, allá viene Golazo a tratar de buscarlo y también el número 4, el caballo Commissioner Big que viene un poco lejos, dominando Tom Terrific la competencia, Golazo por la parte externa contra el puntero pero está crecido el alazán, el número 3, Golazo para el segundo pero muy tarde, les ganó el 3 el ejemplar Tom Terrific, segundo Golazo, ha pareado allí con Bouncing Around, cuarto para el ejemplar Commissioner Bigs. Vamos a empezar ya a la recta final de Laurel Park, domina el 2, se acerca el número 7 por segunda línea, instiguen también a la pelea y por fuera, Sousa y Warrior por la parte externa contra los punteros, Sousa y Warrior por la parte central y por el centro, Motti vienen a decidir la prueba, Motti por dentro, Sousa y Warrior por fuera pero domina el 4, Motti con Federal Leash, ganó Motti número 4, segundo Sousa y Warrior, tercero Brutus, cuarto para Will Forgiven que nunca consigue el pase. Recta final de Laurel Park, ahora si el 3 consigue el pase y está tomando la punta, domina Cougar Vision por dentro, insiste por el centro, Bill Indiscrette y por la parte externa viene atropellando, le lleva Adabel por la parte interna, Cougar Vision está adelante, ventaja de medio cuerpo, sigue la presión de Bill Indiscrette en el tercero atropea el 1, pero les gana Cougar Vision con Jomar Ortiz, ganó el 3 Cougar Vision, segundo Bill Indiscrette, tercero Ticent, cuarto para Adabel. Ya la recta final de Laurel Park, domina el Ruber Van, diga se quede en el segundo, atropella ahora Aif Reign por la parte externa para el tercero, Ruber Van se mantiene firme en punta, ataca por la parte externa el 9 contra el puntero que se defiende, Ruber Van está crecido con el argentino Jorge Ruiz y se les viene hasta la raya, mantiene su invicto, ganó el Ruber Van, segundo Aif Reign, tercero el 8, diga cuarto para Anzic. Ya viene el 1 por la parte central a tratar de buscar un pase, se defiende Tonka Flower en la primera colocación, Munaki sigue insistiendo, mientras que Fast Cash está tercero, unos 4 cuerpos, se defiende Tonka Flower, insiste por fuera, Munaki contra el puntero, Munaki contra Tonka Flower y viene volando el 1, pero parece tarde, Tonka Flower está crecido, insiste Munaki, pero les gana de punta a punto el 6. Segundo, Munaki, tercero para Fast Cash, cuarto Sugar Daddy. A la recta final de la hora, el pardomina Helen Gibson, pero allá viene Luffy Strong por la parte externa, contra la puntera que se está parando, Helen Gibson en punta, Luffy Strong a un cuerpo y se sigue acercando, Luffy Strong a medio cuerpo, Luffy Strong a cabeza, inmensa por fuera, la va a pasar de viaje en la última de la hora del para, ha pasado a liquidar Luffy Strong, ganó Luffy Strong con Horacio Caramanos. Segundo Helen Gibson, tercero Rhythm by the Star, cuarto para Half Enti. ¡Suscríbete al canal! Así que los esperamos el próximo miércoles, todo el equipo de Ipica TV.